Música Nosotros como todo miércoles nos reunimos aquí en el parque para acordar cualquier plan de acción, cualquier conversatorio que yo tenga con los empleados ¿Qué le están pidiendo a esta persona al alcalde? Ahora tomado en cuenta de que en un conversatorio nosotros tuvimos en mayo que posteriormente ese pago fue dado el día 4 de agosto una suma de 450 mil pesos para los empleados y que se comprometió en ese conversatorio a que en diciembre existían las posibilidades de darnos otra partida con una cantidad mayor a la que se nos entregó en ese momento le estamos abordando para ver en qué está, estamos escuchándolo y decir, aprovechando para decir que nada más pasó un solo alcalde que fue quien nos canceló y era de su propio partido, otro mismo partido, que fue el señor Ale Díaz fue el que canceló, son empleados cancelados en el 1916 entonces fue en gestión de Ale Díaz, lo cual cuando usted cancela a una persona tiene que tener el dinero para hacerle cheque su cantidad de una cuenta a ese individuo pasárselo, él no lo hizo, nosotros esperábamos que el licenciado Siquio dispusiera de su buen oficio y que considerara que este grupo de hombres y mujeres que dignamente nosotros lideramos, que son la parte, los infelices, los que casi nadie determinó contribuir con ellos y nosotros como un ser humano que siempre hemos estado al lado de los que menos pueden decidimos cogerle esta lucha y es la que hemos enfrentado por cinco años y meses y lo hemos hecho con dignidad por encima de todo para que ellos puedan ser escuchados y su dinero, que es de leer, su pago de prestación laboral pueda ser tomado en cuenta y salir cuantos años ellos, tal como ellos han dicho, yo hice un convenio con ellos y les di un abono de 450 mil pesos y como él expresó, en la medida de las posibilidades yo iba a recibir, lo iba a recibir nuevamente pregunta es que lo recibo donde quiera, en mi casa, en el patio, en mi casa, en el parque, en mi oficina yo lo recibo donde quiera entonces ya yo le estoy garantizando la cena a grupos este, dignamente y voy a revisar después que pague la regalía y pague los sueldos a mi de ellos qué posibilidad yo tengo sobre eso debo decir lo siguiente el ex alcalde, al día, pagó muchas prestaciones porque la verdad hay que decirlo y yo he continuado también pagando en la medida de las posibilidades porque si yo en el presupuesto solamente tengo X cantidad de dinero para eso yo no puedo sobrepasarme por ahí porque entonces la ley me castiga sabiendo la delicadeza de eso y las necesidades yo estoy gestionando buscar para el año que viene fondos extra del presupuesto que ver si lo consigo con el gobierno para destinar lo único y exclusivamente para esto pero de todas maneras algo en el presupuesto yo voy a poner para ese reino y el caso de ello lo voy a revisar inmediatamente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.